Hay mucha gente que no sabe que estoy en Vallarta y estoy feliz, de verdad, gracias por recibirme. Paola Durante en los últimos días se volvió viral en México. Su nombre e imagen ha dado la vuelta en todos los medios, plataformas y redes, pero ella, por voluntad, instaló su centro en Puerto Vallarta. En este paradeseco lugar en la costa del Pacífico de México se siente segura, feliz, plena e integrada. Ha sido modelo, cantante, actriz y conductora. Nació en Uruguay. Desde niña llegó a México. Fue porrista del equipo de Béisbol Tigres. Tras varios castings, fue decán en un promocional. Posteriormente conoció a Paco Stalin, quien a fines de 1998 la invitó a participar en su nuevo programa, una tras otra en TV Azteca. Fue entonces cuando la vincularon al ataque que terminó con la vida del conductor, por lo que estuvo año y medio en prisión como autora intelectual, donde tuvieron que liberarla por falta de pruebas. Hoy ha vuelto a convertirse en el centro de atención tras el estreno de la bioserie, Quién lo mató, donde Belinda interpreta su presunta historia en el asesinato. Convertida en una celebridad, aceptó visitar el estudio de TV Mar, donde fue entrevistada en el programa Aquí en el 10 por Cinta Urtiaga. Fue una charla donde se mostró relajada, sincero sus emociones y recuerdos. Ha sido duro, ha sido muchas cosas, mucha gente me está hablando. He visto a veces series de vidas que han pasado así de la vida real y digo, ahora soy yo. Ahora estoy en el ojo público después de 25 años. La verdad es que nunca me lo imaginé. Nunca me imaginé que fuera a ser tan grande. Y pues sí, fue un poco complicado ver los dos primeros capítulos porque es como regresar a toda esa historia que nos hizo tanto daño. Pero me sorprendió. O sea, me sorprendió porque vi muchas cosas que era de, ¿eso pasó? ¿Cómo? Ese día estaba con todas las edecanes, fuimos a comprar vestuario para el programa y de repente Elia, que era la coordenadora de edecanes, empezó a gritar, mataron a Paco, mataron a Paco y el celular y yo, ¿cómo que? Y aventó el celular y todo así como de, ¿cómo? O sea, porque realmente veías a Paco como lo más grande. O sea, era el conductor de... Del momento. Del momento, de muchos años. Y entonces nos dice, vámonos, vámonos para las oficinas. Nos fuimos a las oficinas, los teléfonos no dejaban de sonar. Era todo como muy shockeante y de repente nos dice, Jorge Gil está muerto. ¿Cómo que Jorge? O sea, fue muy fuerte, o sea, porque lo estábamos viendo en las pantallas. Y ya nada más nos dijo, ¿saben qué? Váyanse a vestir de negro, nos vemos en el funeral. Así fue. Nos fuimos cada quien y yo llegué en shock a mi casa. Y le dije, mamá, me quedé sin trabajo. O sea, fue como, no pensaron como en la muerte de él, sino de, tengo una hija de cinco años, me quedé sin trabajo. Reconoce, fue grato trabajar con él, pues aprendió mucho. Nunca se equivocaba. Fue un sueño hecho realidad. Por eso lamentó perderse los planes de giras con Stanley, la representación del tenorio. En el funeral, vio con tristeza llegar devastado a Mario Besares y los hijos. Entonces ella tenía 24 años. Nunca imaginó vivir eso que solo había visto en películas. Cuando pasó múltiples interrogatorios en los nueve días de arraigo en un hotel deprimente. Nos llevaron al reclusorio. Era como si se llevaran a las personas más malas del mundo. O sea, con helicópteros, camionetas, los coches corrían rapidísimo. Yo llevaba a dos mujeres, aventaban a los medios de comunicación, cerraron periférico. La gente nos veía feo, ¿no? O sea, de verdad fue de película. Fue algo que fue muy fuerte. Y aparte, pues, cuando yo estaba arraigada, cuando estaba mi mamá aquí, me dice, tranquila, no pasa nada. Lo único es que te van a vestir de beige, pero no pasa nada. Es como aquí. Claro que no, ¿no? Claro. Y entonces cuando me despendí de mi mamá, fue muy difícil. Siempre se resistió a agachar la cabeza. Denunció que le crearon una historia y la gente lo creyó. Pero afortunadamente contó con el respaldo y valiente defensa de su mamá. Este difícil proceso les cambió la vida. Entre las rejas convivió con otras inocentes pagando injustas condenas. Llegó a pensar hasta en el suicidio. Estaba muy chica y no veía la realidad y salí enojada. Salí como con ganas de pelear, insegura, sin querer vivir. Mi mamá nunca habló conmigo, ni mi familia. Nunca hablaron de nada conmigo el tema. Fue como, se acabó. Esto queda a un lado. Y ahora, yo siempre me hice la víctima. ¿Y por qué a mí? Pobre de mí. Y ahora veo todo, todo lo que pasó. Digo, bueno, fue un gran aprendizaje. No sé si me dijeran, ¿no quieres volver a vivir? No lo sé. Pero eso me enseñó a ser la mujer que soy ahora. Obviamente quedan huellas. O sea, lo que más a mí me afecta es mi hija y mi mamá. Enfrentó el estigma de su relación con el caso Stanley. Dificultó su reinserción laboral y social. Hoy puede hablar del tema. Lo ve desde otra perspectiva. Tuvo que atenderse profesionalmente para sanar. Entonces miró hacia Puerto Vallarta y dejó el espectáculo. Tuve que dejar eso que tanto me gustaba. Porque me empezó a gustar. Me llamó la atención. Y tuve que dejar mi carrera, la Ciudad de México, amigos, mi vida. Y dije, se acabó. Me voy a Vallarta y me voy a vivir en paz. Porque no puedo con la presión social, ¿no? Y cuando llegué a Vallarta, pues también me dio un trancazo. Como diciendo, espérate, o sea, las cosas no es huir, es enfrentarlas. Claro. Y yo sentía que Vallarta no me quería y estaba más enojada. Entonces la gente que estaba... Y yo decía, ¿qué te pasa? ¿Me estás bien? O sea, yo estaba todo el tiempo a la defensiva. Y mis hermanos me dijeron, ya basta. Tienes que tomar terapia. Y empecé a tomar terapia, empecé a tomar medicamentos, psiquiatras. Empecé a pintar, que me ayudó mucho a pintar mandalas. Y dije, es que Vallarta no me quiere. Mis hermanos, no es que sea Vallarta. Eres tú. Ya, por favor, ya saca eso. Entonces, no sé por qué. Hace seis meses estoy como de, no, Vallarta sí me ama. Hay mucha gente que no sabe que estoy en Vallarta. Y estoy feliz, de verdad. Gracias por recibirme. Toda la gente que me ha encontrado, que me ha recibido muy padre. En esta costa se reencontró con ella misma. Se acercó a Dios, apoyada por la cantante Yuri. Fortalecida enfrenta ahora la polémica serie en cuestión. Relata la muerte de Stalin, que conmocionó al país. A un cuarto de siglo, sigue dando de qué hablar. Se sorprendió del parecido que tiene Belinda con ella. Se indignó ante el contenido que insinúa una relación amorosa con Mario Besares. Situación que ambos han negado. Reflexiona que la situación ha cambiado mucho. La ejecución de Paco fue un escándalo. Hoy se ha normalizado. Compartió recientemente, le tocó ser testigo de un acto delincuencial en Guadalajara. Las patrullas pasaron a coronar la zona. Y mi amiga me dijo, esto pasa siempre. Hace 25 años no pasaba esto. O sea, fue algo muy fuerte que fue como de, ¿qué pasó? En pleno periférico. Fue muy fuerte para todos y fue decir, ¿quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y presionar, impresionar los medios de comunicación y la sociedad y la gente. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Que inventaron una historia porque no sabían qué hacer. No, se les fue de las manos porque era algo que nunca en la vida se había visto. Un programa que tal vez se permitían cosas que ahorita no se podrían permitir. Entonces, está bien que la juventud la vea para que sepa cómo eran los tiempos de antes. Que puede pasarte también a ti. Paola Durante ahora comparte su testimonio de dolor y superación en conferencias, así como en redes sociales y en su canal de YouTube, arroba quiénes-paola, donde también ha contado su verdad, detalles que no había platicado, porque nadie puede contar mejor su historia que ella misma. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.